Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro directo que vamos a hacer esta tarde con vosotras. Es un taller de cocina que hacemos todos los martes en nuestra página privada de nuestras tiendas, pero que ya sabéis que de vez en cuando nos gusta hacerlo en abierto para que lo podáis compartir todos. Bueno, como os digo, soy Raquel Cabezas, Business Leader de la distribución de Zaragoza y hoy voy a estar con Susana, vamos a estar las dos aquí cocinando para vosotros, pues bueno, dándoos ideas, ¿vale? Para que le saquéis más partido a los productos que vais comprando. Hoy se lo vamos a dedicar nuestro tiempo al Ultra Pro de litro 800, ¿vale? Vamos a hacer varias recetas. Es un producto que os lo vamos a ir explicando según vamos cocinando y que es un producto que vamos a poder utilizar tanto en el horno convencional como en el microondas. Y podré haber recetas para los dos, para el horno convencional y para el microondas, ¿vale? Con lo cual, bienvenidas, podéis irnos preguntando si tenéis cualquier duda por aquí por el Facebook, nos iremos contestando. Si os gusta, podéis compartir, ¿vale? Lo agradeceré. Compartir con vuestras páginas y vuestras amigas para que, bueno, pues para que más gente se pueda, pues bueno, aprender a sacarle más partido a todos los productos que vais adquiriendo, ¿vale? Entonces, vamos a ir empezando, no lo explico, lo vamos a ir explicando mientras vamos cocinando, más que nada para que tampoco se alargue demasiado y vayan empezando a trabajar sobre todo en las recetas de horno que les llevan un poquito más de tiempo, ¿vale? Entonces, os voy a presentar a Susana. Vale, decían que no se oía, no sé si todo el mundo o Mari Carmen Isaac no lo oye. Ahora si no, nos sacamos el micro. Vale, bueno, pues decirnos y nos subo un poquito más el tono, decirnos qué tal se oye. Si nos oye bien, me decís y nos ponemos el micro, ¿vale? Bueno, pues os presento a Susana, manager de la distribución, una fantástica cocinera y como empieza ella, pues empieza su receta. Entonces, os dejo con ellas, yo la hago de pinche, llamada de pinche, aquí vamos a ir pasando este ratito con vosotras. Vale, pues ahí estaba buscando. Voy a hacer, ese sí, ese es mi móvil para, ¿lo he dejado por ahí? Sí, aquí. Ah, vale, para que, por si no lo veías en los comentarios ahí nos puedes echar baratas y paradas, que vamos aquí con dos móviles jugando. Buenas tardes, gracias a todas por estar ahí atentas a nuestras recetas. Vamos a hacer, como dice, varias recetas, voy a empezar yo haciendo un pastel de carne. Un pastel de carne que además para estos días que hay tanta celebración y tal, a veces buscamos recetas que podamos tener hechas. Todas las vamos a hacer en el Ultra Pro de 1 litro 800, pero vamos a tener dos modelos, ¿por qué? Perdón. Bueno, ahora tenemos el modelo activo, que la diferencia, como veis, pues es sobre todo la tapa que no lleva en la cita. Entonces este lo voy a poner a un ladito aquí mismamente. Vale. Y yo lo voy a hacer en este, que es la versión anterior, no lleva la tapa enlazada y lleva la tapa de otra manera. Un pastel de carne que como digo lo tenéis, podéis tener preparado el día de antes y en el momento de luego servir en la mesa, partirlo y servirlo acompañado de una salsita o de lo que queráis. Ahora de repente, claro, se ha hecho la luz, yo digo más pequeñito, aunque os he dicho 800, pero eché menos cantidad, no me salió tan alto, eso va un poquito en función de, para cuántos comensales lo queréis. Cuanto más carne picada, más alto os sale el pastel y más cantidad, claro está. La carne picada. El aderezo. Aquí el aderezo va a ir un poco en vuestro gusto. ¿Con qué lo he hecho yo? Pues pimienta, sal y luego le podéis poner las hierbas. Alma, ya sé lo que me he dejado. Tienes que sacar el tuyo, el paté. Ah, vale. Me gustaría, me gustaría que me dejaba, menos mal si aquí hay. Vale. Un segundo, se va a poner la pantalla en negro, pero voy a hacer... Ah, vale, me la va a limpiar un poquito. Sí, porque se ve oscuro. Venga, ya está. Vale. Voy por ese padre. Si es que no se puede tener la cabeza en 20 cosas y he repasado con ella viniendo en el coche y aún así no lo echan falta. Y ahora lo echan falta. Carne picada. Como habéis visto, le he echado sal y pimienta. Y le echamos. Pocando esto por esto. Vale, eso, perfecto. He visto de tener alineante en la cocina, va muy bien. Paté. Paté, el que más os guste, el que más os apetezca la cantidad de paté, pues, tú lo has hecho... A ver, trae, ¿porbo yo? Sí, dale tú. Y mientras me hable el paté, ponle además. Es que ya me lo habías dejado cansado. Sí, suele pasar. Vale. Este es paté a la pimienta. Podéis echar el que queráis. Fue lo que queráis. Yo lo hice con mousse de pato, ayer, porque era el que tenía en casa. Había comprado una lata grande también de paté para traer, pero, pues eso, pues usamos el que hay aquí. Y, porque... Me podía dar con la espátula, pero no la quiero manchar ahora. Bueno, prácticamente ha salido en peligro. El paté, por re volverlo, todo bien. Y, como digo, especias, pues va un poquito a vuestro gusto. Yo ayer le eché un poquito de cúrcuma. No la he traído. Ya te digo, hoy llevo la cabeza aquí para componer. Pero, lo que sí que he traído... Me voy a acercar un poquito, ¿vale? Sí. Ah, para que... No, pero así, para que vayan viendo. Ahí el paté, que ahora le daré un poco más. Y yo le he echado, que ayer también le eché y le da un gusto muy bueno. ¿Sabéis qué venden? Hierbas, especias que vienen ya mezcladas, que son sazonadores de carne. Entonces, si no queréis complicaros la vida, pues con el sazonador de carne. Este era sazonador a las finas hierbas. Y como hay bastante, ayer no le eché carne, pero hoy como hay bastante carne, voy a echar casi la mitad de leonanito. Voy a darle vuelta. Y sal. No le voy a echar más, porque, aparte de que el sazonador lleva ya su propia sal. Luego este pastel de carne va forrado con bacon, que como veis tengo ayer platito preparado. Además, luego os vamos a contar, pero hoy le vamos a hacer honor al bacon. Hoy sí. Pensando de receta a receta, se me ocurría una millota a ella y debemos tener los gustos parecidos, porque hoy va a salir un buen pastel de carne. Entonces le voy a echar un poquito más de sazonador, porque estoy viendo que ayer hice menos cantidad, y entonces menos sazonador, pero hoy voy a hacerlo contundente. Ya que estamos, lástima que no lo podáis degustar, pero yo os digo que está muy bueno y que retenido. Bueno, aquí solamente con verlo les gusta. Hola a todas, ¿eh? No os voy saludando una por una, pero bueno, daros saludadas a todas que vais entrando. Buenas tardes, bienvenidas. Para las que acabáis de entrar, la estamos haciendo, bueno, está preparando Susana, un pastel de ternera. Y ahora forro todo el molde. Mira, te lo podía haber ido haciendo yo si querías. Bueno, eso vale. Lo que pasa es que voy a dejar eso. Se ahoga por afuera. Y este es el bacon ahumado. Me gusta más a mí este ahumadito que el bacon que no va ahumado. Lo que está haciendo es forrar el molde por dentro. Forrar el molde, y ahí cruzar un poquito las dos, porque luego, pues eso, para que dé, luego a la hora de, este que dejo para afuera, es con el que taparé el pastel. ¿Vale? Eso. Así lo dejo un poquito así de lado. Si quisiéramos hacerlo con, pregunto, yo voy haciendo preguntas para que así vaya hablando Susana. Con la pieza de carne, también se podría hacer un redondo con pieza de carne, en vez de con carne picada. Sí, también. Lo voy a actualizar aquí un par de filetillos a mi compi. ¿Vale? Si no, que no me lo hubiese dejado hasta la mano. Claro. Me ha dejado un par, pues los quito ahí. Todo el hay para estas navidades, nos dicen por aquí. Va a ser light, light. A ver, en navidades está permitido engordarse un kilito. Si no se pasa uno en navidades, ¿cuándo se va a pasar? Ya después de navidades, pues ya le hemos recetas, operación bikini, operación, lo que haga falta. Pero en navidades, hace mucho frío, hay que meter calorías al cuerpo, para no más el frío. Entonces, aquí en Zaragoza, entre la niebla y el río, que nos van a salir a gallas a todas, tanta agua que está pasando, nos vamos a tener que volver sirenitas. Entonces, pues, que yo le digo, ostia, que tengo que cruzar el río para ir. Sí, me he dicho, que podrás, digo, vale, no lo voy a cruzar a nado, pero, digo, al otro lado del río, a una distancia, a un, yo a mi casa no llego al agua, si llega a mi casa al agua, el problema se ha agotado todo a la baja. Vale, he puesto más o menos la mitad de la carne. ¿Lo podríais hacer poner toda la carne extendida en el mantel de silicona, rellenarlo y enrollarlo? Sí. A mí me resulta así más cómodo. ¿De qué lo voy a rellenar? Pues igual que aderezar la carne, lo podéis rellenar de lo que más os guste. Pero, yo, de huevo duro, que lo parto por la mitad, y luego, al cortarlo, se ven así como dos ojitos, queda muy gracioso. He puesto tres huevos duros, como veis, bueno, como veis, no como vais a poder controlar, como tres huevos duros, por la mitad. Ahora me acercaré para que vean cómo queda. Luego, olivitas, que las olivas, aunque son sin hueso, ¿sabéis que a veces? Algunas escapan. Algunas escapan. a lo mejor yo te morderlas todas. Más fácil, con un cuchillito, pinchar, y ver que esas olivas, nadie va a perder una muela, a la hora de que se ponga a comer olivas. ¿Que las queréis negras? Negras. Yo verdes las tenía sin hueso, y yo sé de a una, que negras no le gusta. Entonces dije, vale, pues las ponemos verdes, porque como comprenderéis, tanto cocinar, esto no se tira, esto se guarda, y se come luego. Por aquí dicen que este cae estas navidades. Es que además, a ver, yo lo hice ayer, pero hoy he vuelto a comer, porque me quedaba, y luego como es. Este lo hemos copiado de una compañera, que nos lo hizo el otro día, nos gustó mucho, y... Eso no lo probamos, solo lo vimos a tres. Pero tenía tan buena pinta, que yo estuve presente, que dijimos, hemos dicho, vamos a copiarle, a él y su receta, y, pues aquí la estamos haciendo. Y ahora como veis, pimientito rojo, que además estos están, asaditos a la brasa, tienen un gustito muy bueno. Como digo, que lo queréis rellenar, entre medio, ponerle un poco de jamón de yori queso, pues también lo podríais poner. Que en vez del pimiento rojo, os gusta pimiento verde, pues le ponéis un pimiento verde. Que no os gusta el huevo duro, y preferís poner una tortilla francesa, pues una tortilla francesa. O unos filetitos de jamón serrano. O en vez de olivas, jamón serrano. El relleno es un poco... Estoy poniendo bien de pimientico, porque está de bueno este pimiento, y ya total no lo voy a llevar a una casa. Entonces lo voy a rellenar. Todo el pimentito, que da un gusto, un gusto muy, muy requetebueno estos pimientos. ¿Vale? Vale. Así, voy quitando cositas, como el minso. Bueno, ahora voy a rellenar el diosco. Como veis, nada, me imagino que se verá así, pimentito, las olivas, y ahora, la carne. ¿No trae el tenedor? Bueno, sí, casi mejor lo he sacado. Con el tenedor, el resto de la carne, repartirlo. Antes lo he intentado con la espátula, pero ahora, con la espátula también podría, pero con el tenedor lo reparto un poquito más. Lo he hecho con la espátula, lo he hecho mejor, pero, ya digo que este va a salir. Mirad, me voy a acercar, para que veáis el pedazo de pastel que está quedando. Que le queréis poner más paté y menos carne también. Yo os digo que esta carne es la mitad, más o menos, en ternera y cerdo. Que lo podéis hacer solo con ternera o solo con cerdo. Pero esta que es mezcla ternera y cerdo, os digo que va a salir un juguito. Me salió un juguito. Y ese jugo que hice, pues luego lo apartaré en un... en un cuenco lo he guardado. Y hoy para calentarlo, pues las rodajitas que quedaban, bueno, que lo he partido, lo dejé en un trozo. Y he calentado ese jugo. Ya está. Y ahora, ¿qué hacemos con el bacon? Pues taparlo. ¿Veis? Vamos tapando. Y tapamos el pastelito. Y esto va al horno. Pues unos, dependiendo de vuestro horno, pero a 200 grados. Este, pues tendrá que estar 45-50 minutos, por lo menos. Entonces, lo voy a meter ya, porque el horno lo tenemos en marcha. Controla la temperatura. Creo que lo he puesto a 200, pero por si acaso... Sí, a 200. Abro, meto a un ladito, porque luego al otro lado vamos a meter trocánicos. Y por eso meto yo primero, porque esto sí que lo podemos abrir. 3 cuartos de hora mínimo, este tan grande. Yo ayer lo tuve escasamente 45 minutos. Yo creo que nos da tiempo a verlo, o no lo desmoldemos, porque desmoldarlo sí que os recomiendo que esperéis un poquito, a que esté un poquito más templado, más yo, ¿vale? Me aparto yo por aquí y dejo a Raquel que os haga la otra receta y mientras me meto esto para... Sí, el siguiente receta. El cuchillo lo necesito. Vale. Pues yo también voy a utilizar el Ultra Pro, ¿vale? Este es un producto que, como os digo, nos sirve para el horno y para el microondas, ¿vale? Aguanta 200, 200, 20 grados, ¿vale? Y no podemos poner el grill. Ahí tenéis que tener cuidado, ¿vale? El grill es a los directos y os va a dañar el producto. Por supuesto, lo apoyaremos siempre en una rejilla, en una bandeja. Nunca lo apoyaremos en el fondo del horno, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, pues yo lo tengo preparado aquí, porque eso sí que no lo podía hacer en el momento, voy a hacer pan, ¿vale? A mí este molde me encanta para hacer el pan. Entonces, como el pan tiene que amasarse y dejarlo fermentar, tiene que reposar, pues yo ya me he traído la masa hecha. Os explico que porque es muy fácil, yo todas mis recetas son súper fáciles. Déjame la brocha que tengo allí. Entonces, fijaros, ¿qué tengo? Pues mirad, he puesto medio kilo de harina de fuerza aquí en el bol, ¿vale? He hecho así como un volcán y le he puesto un enanito, me imagino que sabéis las jorofas de Tupperware que es esto, esta medida, un enanito de aceite de oliva, ¿de acuerdo? Una pastilla, una de 25, creo que son de 25 o 30 gramos, de elevadura fresca, ¿vale? Que la he diluido en 250 mililitros de agua y le he echado cucharadita y media de sal, ¿de acuerdo? Todo eso lo mezclamos bien, yo lo he ido mezclando con el batidor y ya cuando ha cogido un poco de, ya de consistencia, lo he amasado a mano, ¿vale? Lo he metido aquí, en el bol, lo he tapado y lo he dejado reposar. Como ha reposado bastante más que otros días, ¿vale? Ha crecido bastante más que la última vez, ¿vale? Yo creo que me cogerá y si no, pues dejaré un poquito de más que ya... en cuanto lo toques un poco bajará un poco. Eso es, entonces, lo único que voy a hacer es juntar con la brocha un poquito lo que es la base y las paredes de DutraPro, ¿vale? Nuestra brocha que además esta semana todavía la tenemos de promoción con el descorazonador, ¿vale? 19,90 que es fantástico pues para todo esto, para la repostería, para aguantar la temperatura de la sartén, ¿vale? con lo cual para ponerlo en la sartén para untar cuando hacemos a la plancha va fenomenal, ¿vale? Entonces, tenemos nuestro trocito de masa que yo voy a poner aquí así tal cual porque me va a quedar tipo vacita, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es darle unos cortes a la masa ¡Ay! ¡Ay! que lo desenchufas toda vez ¡Ay! Perdón, perdón, chicas, que es que está... ¿vale? Nada, simplemente un poquito ¿vale? así un corte y si queréis un pelín yo ayer no lo hice pero bueno hoy el restito de ajeite que queda aquí ¿veis? Y ahora tapadito ¿cuánto tiempo lo tenéis que dejar reposar? Pues aproximadamente tres, cuatro de hora o una hora ya veis que ha crecido hoy lo he tenido un poco más porque como la he hecho antes la he tenido que dejar preparada Esta receta de este pan también si os gusta en la misma masa podéis ponerle unos taquitos de jamón o de bacon o unas olivas queso rallado ¿vale? y os queda un pan con de queso de olivas incluso cebolla ¿vale? que lo que os guste en este caso yo voy a ser solo pan pero que podéis a esta masa añadirle añadirle cualquier cualquier ingrediente más ¿vale? Como os digo pues unos taquitos de jamón unos taquitos como muchas veces compramos ese pan ese pan de bacon que lleva queso que lleva olivas ¿vale? pues lo mismo podríamos podríamos meterlo ¿vale? si he mirado el tiempo porque no he mirado el tiempo cuando he metido eso pero bueno cinco minutos se hacía que lo habías metido vale entonces lo que vas a hacer va a ser seguir tú porque estoy pensando que mi receta si no una mala la hacemos en el de que tengas ahí de dos o de tres ¿vale? ¿ahora qué voy a hacer? es que estábamos pendientes de que una compañera nos trajese otro un trapro y no llega pero no pasa nada entonces como ya tiene dos recetas voy a hacer un poquito más largo para que se vaya haciendo en el microondas ¿vale? y la otra no te preocupes que si frutos secos al pan también igual que igual que antes he leído que el pastel de carne también lo podéis hacer con carne de pollo por supuesto pollo y pavo picado también lo podéis hacer sin ningún problema si, si os gusta por ejemplo ponerle pipas al pan o cualquier semilla que os guste realmente la base es la harina el agua y un poquito de aceite hay recetas que ponen un poquito de mantequilla ¿vale? yo he preferido ponerle aceite de oliva pero es un poquito un poquito al gusto ¿vale? ¿qué otra receta estábamos a hacer en el microondas? como os he dicho es un producto que también sirve para el microondas y vamos a voy a hacer una tortilla de patata ¿vale? eso es un pelín de aceite voy a laminar con nuestra Matolina Junior aquí directamente para no manchar más cosas ¿vale? vamos a laminar un poquito de cebolla esta es una versión vegana Patricia si en vez de carne soja texturizada no la he probado nunca estoy un día por comprar y probarla pero no la he probado nunca podéis ir versionando Pilar Brun sésamo encima también lo venden con sésamo y con chía encima con semillas de amapola también con semillas yo como sabéis que soy poco de hierbas pues les pongo pocas cosas ¿vale? vale está quedándose un poquito un poquito de cebolla le he echado una gotita de aceite ay que se han olvidado de nosotros para el mundo ¿por qué? porque a mí me gusta podéis echar la patata y la cebolla a la vez pero a mí me gusta hacer primero un poquito la cebolla ¿vale? sal le he echado un poquito de sal que no estaba yo estaba y lo voy a meter al microondas tres o cuatro minutos que van a ser tres y medio y mientras voy a ir laminando la patata ¿vale? nuestra mandolina y unión que es esta que estamos utilizando ¿vale? tiene tres grosores de corte yo lo estoy utilizando en el corte eso es lo quiero hacer en el corte más fino porque así también se me se me van a hacer un poquito antes ¿vale? entonces a ver ¿qué cosas podemos hacer en el Ultra Pro? pues en el Ultra Pro podemos cocinar todo lo que cocinaríamos en un microcub ¿vale? cualquier receta de microondas por ejemplo podríamos estar haciendo te voy a picar las patatas podríamos estar haciendo por ejemplo una lasaña de calabací podemos hacer las patatas podemos hacer verduras podríamos pues bueno aunque no sea redondo que esté salgadito perfectamente igual podríamos hacer un tomate grito ¿vale? cualquiera de las recetas que hacéis en el microondas podemos hacer aquí ¿metaja que tiene este producto? pues que en el mismo también nos sirve para el horno ¿vale? también es cierto que este producto el Ultra Pro es un polímero del cristal ¿vale? que a mi gusto ciertos alimentos les da una textura como un poquito más crujiente por ejemplo a mi las niegan y me gusta más hacerlas en un microcube o sea en un Ultra Pro que no en un microcube ¿vale? porque me da esa textura un poquito más más crujiente ¿vale? podríamos hacer planes podríamos hacer cartas de queso podríamos hacer pues bueno pues todas esas recetas que vamos haciendo en el microondas pero podéis hacer aquí lo tenéis de oferta durante este mes de diciembre a 45 euros ¿vale? que sale genial y como ya sabéis también tenéis la posibilidad yo sabéis lo que pasa que voy a ir echándome un poquito de sal que siempre me vengo arriba pelando patatas porque siempre me parecen pocas y luego me salen unos tortillones que para qué pero bueno ya que la tengo pelada siempre hago lo mismo ya que la tengo pelada la voy a picar ¿vale? entonces sabéis que siempre os decimos que podéis hoy en día esto a mí me encanta podéis registraros con vuestra consultora en nuestra página de la apperware y tener la posibilidad de tener los productos con un descuento especial ¿vale? el único requisito pues es reunir un pedido de 60 euros siempre que utilicéis la mandolina cerrar enseguida para que no os cortéis ¿vale? es reunir un pedido de 60 euros por ejemplo el Ultra Pro lo tenéis de oferta es un producto que en catálogo vale 60 con agua no me acuerdo del pico ¿vale? pero que ahora tenéis de oferta 45 euros ¿vale? pues a lo mejor estáis pensando jo pues a mí este me gusta pero mira también estoy pensando que se lo voy a regalar a mi hermana pues yo aquí tengo mi chuletilla pero si no todo de cabeza no me acuerdo por ejemplo si queréis dos Ultra Pros ¿vale? suman 90 euros y vosotras pagaríais 78 con 50 y además en el pedido os lleva el Tortilla Meque que sabéis que es para cocinar en microondas para hacer esas tortillas de pasar esas tortillas francesas esas verduritas ¿vale? la única diferencia es que en el Tortilla Meque en el moradito no podemos poner aceite ¿vale? bueno siempre destapamos hacia afuera ¿vale? para no quemarnos con el vapor fijaros que la cebollita ya está cochada muchas veces mirad como la he cortado tan finita tenemos el concepto desecho para olvidar el codo que yo creo que tendrá caro tenemos el concepto de que cuece pero fijaros que la cebolla ya está tostadita ¿vale? como la he cortado tan finita ya está tostada ¿vale? vamos a poner la batata bueno va a salir una tortilla generosita y vamos a ponerle un poquito de aceite otra ventaja de cocinar en microondas que usamos poquita cantidad de aceite aquí habré echado dos no sé si llegará a tres cucharadas de aceite ¿vale? y para toda esta patata en una sartén tendríamos que haber echado mucha más cantidad de mucha más cantidad de aceite y de sal ¿vale? miradlo también con la sal ¿por qué? porque en microondas siempre os decimos que potencia mucho los sabores con lo cual tenemos que echar menos cantidad de sal vamos a ponerlo 12 minutitos sacaré miraré cómo van mis patatas y le volveré a poner otros 5 o 6 minutitos dependiendo un poquito como tengamos ya las patatas derechas ¿vale? siempre es bueno os decimos cocinar en tiempos ¿por qué? pues porque igual que en la sartén ¿qué soléis hacer? yo destapo voy mirando controlando cómo va la cosa y sigo cocinando pues en el microondas y de que hice ¿vale? con lo cual fenomenal bueno si quieres ¿cómo hacemos? el plan quedará muy muy planito bueno pero como tenemos el otro lo pueden ver ¿vale? a ver os contamos esperábamos que otra compañera nos traje otro me voy a adelantar me voy a apurar a mi compañero voy a hacer la siguiente receta vale ah vale la haces ahí vale sacas el sarténillo ¿vale? la queríamos hacer también en el retangular pero luego para desmontar eso porque quedas ¿no? ¿cuál y tanto? no 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 pasa nada vale queríamos hacer en el que está de oferta pero bueno lo voy a hacer aquí que es la misma familia es de dos litros dos nada un pelín más grande pero si os fijáis es más bajito ¿vale? pero es la misma la misma línea ultra pro ¿vale? a ver solomillo ¿de acuerdo? un solomillito lo cual le vamos a poner un poco de sal no mucha como os he dicho potencia mucho los sabores y le voy a poner pimienta ¿vale? cada uno las especias que os gusten ¿vale? pero esta es una cena súper rápida que podemos hacer y que queda muy jugosito muy rico como os hemos dicho hoy vamos a hacer o no a al bacon al bacon ¿vale? porque nuestras recetas casi todas hoy llevan bacon pero bueno seguramente el día que hagáis esa receta no las vais a hacer todas el mismo día con lo cual no pasa nada porque si hacen el pastel de carne no van a hacer el solomillo digo yo efectivamente entonces vamos a poner unas tiras de bacon y vamos a enrollar nuestro solomillo yo creo que más o menos vamos a poner un ratito más así ponemos el solomillo y ahora ¿qué voy a ir haciendo? pues voy a enrollar con el bacon mis recetas siempre veréis que son fáciles no fáciles sí que se quedará grabado todo esto en tupperware sí todo se va a quedar aquí grabado ¿vale? entonces ahora lo que voy a hacer es ponerlo aquí en el ultra pro así ¿vale? ¿veis como queda? y ahora lo vamos a poner aquí va a depender mucho como os guste la carne de hecha ¿de acuerdo? a mí las que me conocéis ya sabéis que me gusta la carne bien hechita ¿vale? entonces yo le voy a poner cuatro minutitos por un lado le daré la vuelta al solomillo y le añadiré pues otros dos o tres minutitos ¿vale? y así queda más bien tirando a hecha ¿vale? si os gusta más al punto menos hecha pues es cuestión de ajustar los tiempos sabéis que siempre os recordamos que los tiempos van a depender también un poquito de vuestro microondas ¿vale? sí que es bacon ahumado Rosario pregunta sí pero bueno también si queréis bacon normal sin ahumar también lo podéis hacer lo que pasa que el bacon ahumado parece que somos más forofas que dan más gustillo pero bueno el que más rabia os dé el que más os guste ¿vale? como si lo queréis hacer con jamón serrano a mí es que el jamón serrano cocinado no me gusta prefiero bacon pero sería otra opción vale bueno pues tenemos las tres recetas en marcha tenemos el pastel de carne el pastel de ternera tenemos cuatro recetas en marcha así tiene razón el pastel de ternera en el ultra bro tenemos el pan tenemos haciendo las patatas de una tortilla de patata para los que os habéis reenganchado ahora y ahora acabamos de meter solomillo con bacon luego este solomillo si os gusta podéis hacerle una salsa una salsa de pimientos una salsa de queso ¿vale? para acompañar si os gusta y si no el microondas mientras no digamos lo contrario lo cocinamos a temperatura máxima a máxima potencia eso es ¿vale? bueno pues ¿cuánto le falta a la patata? a la patata le faltan seis minutos vale pero bueno podemos ir preparando sí tú pásate para ti cógete el espíritu que lo tienes ahí vale y ahora mismo en un minuto te doy el recipiente para que hagas el el postre bueno pues de tanta carne y de tanta tortilla y el pan hay que hacer un postre y un postre que también lo podéis tener hecho con antelación para estas fiestras y un postre que además gusta mucho no es que sea ligero pero está bueno ¿vale? es un fran de frutas para ello necesitamos frutas he cogido aquí guindas en almíbar menocotón en almíbar y piña en su jugo y bizcochos que como si yo tomo el papel detrás voy a ir despistando con el papel delante a ver que se ha comprado esto un poquito porque he puesto dos manos y bizcochos tipo de soletilla ¿vale? esos los ingredientes con medio litro de leche media urgena de huevos que ahora cogeré no sé guay y azúcar el azúcar el azúcar vale el azúcar aquí ¿azúcar cuánta? pues va un poco en función de vuestros perdonad que desaparico pero ahora vale de lo dulce que os guste ¿por qué? porque como la fruta lleva azúcar que es en almíbar y los bizcochos llevan azúcar pues entonces tampoco soy muy partidaria de echar azúcar porque además bañaremos con caramelo líquido el molde ¿por qué echar un poco de leche de este medio litro en un plato? porque va caramelo líquido pondremos las rodajas de piña con unas guinditas por el medio una capa de bizcocho de soletilla otra capa de melocotón en almíbar otra capa de bizcocho tipo soletilla blandito y luego ya añadiremos la mezcla de los huevos con la leche y el azúcar lo que es el flan y lo echaremos poquito a poco que se empame ¿qué ocurre? que si no mojamos un poquito los bizcochos nos van a frotar entonces por eso con la leche fría es simplemente nada he cogido de estos que venden tipo soletilla que si en vez de bizcocho tipo soletilla queréis poner una capa de bizcocho que hayáis hecho vosotras pues tampoco pasaría nada ¿vale? pero yo voy a mojarme aquí un poquito los bizcochos los voy a dejar mojados para luego ponerlos en el móvil ¿vale? bueno voy a ir poniendo ¿se lo pongo aquí? sí mira ahora se acababa aquí mis aromillos vale pues me aparto un poquito que le doy la vuelta ahí vamos a dejar ahí un poquito de sitio que le doy la vuelta y así yo voy a ir usando aquí el caramelo líquido ¿vale? voy a echar un poquito de caramelo líquido en el moro wow fijaros en 4 minutos como está voy a acercar la cámara para que lo veáis yo me lo hice y yo me lo como oye estoy que no tengo fuerza mirad ya está tostadito por este lado mirad lo juguito que ha soltado y ahora le voy a dar la vuelta y por aquí Susana está lo siento con un poquito de caramelo líquido para el plan ¿vale? a ver así bien yo voy a coger unas pinzas para darle la vuelta a mi chorrito a nosotros me gusta mucho esta 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 porque aparte de que queda muy rica es que es súper rápida y fácil bueno le voy a poner otros 3 minutos ¿vale? y ahora y ahora veréis y va a enfocar como vamos a poner todo ¿vale? lo habéis visto nada 3 rodajitas de guilla abajo y ahora y ahora a mí me gusta espera que te corto la cabeza hombre encima que te ayudo para cortar la cabeza por favor por favor un poquito por favor vale piña y ahora y ahora lo que os decía si ponemos los bizcochos así tal cual sin un poco embebidos en leche pues luego cuando lo vamos echando van subiendo para arriba entonces por eso prefiero untarlos un poquito en leche y ahora ponemos la capa de melocotón en almíbar me voy a acercar que esto hay que verlo ¿vale? para que veáis a ver que no os gusta el melocotón pues lo podéis hacer con pera por ejemplo la piña que os gusta en vez de las guindas ponerle uvas que hay también ahora en almíbar pues podéis poner y solo piña también ¿no? y solo piña o solo melocotón piña y piña me refiero sí, sí o solo melocotón y melocotón eso es lo que más os gusta he aprovechado dale un poquito más de tiempo al reloj vale, vale le vamos a dar tiempo al reloj ¿cuál es el reloj? el del medio sí a la derecha vale y ahora que me había quedado aquí sin leche un poquito más de leche para empapar los bizcochos porque si no nos van a frotar como digo yo he comprado bizcochos pero si tenéis magdalenas que se os han quedado secas si tenéis cualquier otro o ese bizcochito que también se ha quedado seco que no nos hemos comido unos croissants o algo pues con lo mismo que con los restitos hacemos los pudi pues también podemos echarlo pero su origen de la receta es con bizcochos de soletilla estos son tipo soletilla he de decir que no son soletilla pero bueno aceptamos barco aceptamos barco ¿vale? que a veces es un poco lo que tenemos a mano y ya está ¿veis? así y ya bueno aquí no ha quedado el favorito de la leche por encima y santas pastas y eliminamos otra cesta y ahora en el espíritu echamos el resto de la leche de ese medio lixo no hace falta echar más el azúcar que me lo había traído por aquí yo voy a echarle el fran serían 5 o 6 pucharadas de azúcar como lleva ya mucho dulce vamos a ver que te lo vamos a hacer un poco light ¿vale? lo voy a echar solo 4 pucharadas pero eso ya va a gustos ¿vale? y como si no le queréis echar tampoco le pasaría nada porque he echado 4 y 10 por si acaso 4 y 10 por si acaso yo aquí tengo la patata de la tortilla de patata ¿vale? que vamos a dar una gotita y la voy a meter 4 minutitos ¿vale? un huevo quería espapar un huevo un día y rodaba y rodaba y sé que alguna habéis hecho así en el teléfono para que no se me caiga gracias gracias y ya lo he cazado ¿vale? bueno lo voy a poner un minutito un minutito más ¿vale? a mí me gusta que quede el huevo y conmigo un poco más de los calitos ahora simplemente batimos pues como batimos un fran medio litro de leche 6 huevos 4 cosaladas ya habéis visto que le he echado la pizca de azúcar y el fran va montadito con las frutas en almíbar que queráis frutas en almíbar porque escarchadas os va a quedar muy grito a la hora de comer ese fran ¿vale? y la fruta en almíbar podéis hacerlo si queréis con piña natural pero también es más pesita lo que es en almíbar o en su jugo esa fruta ya está un poquito más blanda y por eso como ahora hay uvas ahora hay pera pues podéis hacerlo con la como si solo lo queréis como dice Raquel pues solo de piña o solo de mentotón ¿vale? ¿Puedo dejarlo? sí, sí la tucar también el caramelo lindo también y esto también el plato que se había puesto por apoyar esto y ahora lo vamos echando despacito ¿vale? al principio es la espumita pero lo vamos echando despacito para que penetre por todo y se vaya empapando bien todo veis que por ahí con los agujeritos va hacia abajo va hacia abajo nada así le damos el tiempo de reposo ¿vale? nuestra espuma si queréis podéis aún así ayudaros con el tenedor para que baje para abajo ¿vale? ya veis que aún así los empapamos pero tampoco los empapamos parece que no pero va bajando para abajo parece que me pasaba parece que no va a caber parece que no va a caber pero es que va yendo poquito a poco para abajo estoy bajando los bizcochitos que caben que aquí me he hecho más espuma que en casa pero bueno si no la espuma no se echa y ya está si no queréis echar la espuma no la echéis pero cabe todo porque luego baja un poquito lo bajo así con el tenedor que lo podéis hacer con la espátula pero como solo hay una y no quería mancharla ahora de dulce que lo estáis a rompernos al lado ya está si no queréis espuma también podéis con el colador y la espuma se queda en el colador y ahora nada un minito así para que baje bien a todo tiempo lo hago en dos tiempos 10 minutos al 80% de potencia 10 minutos 80% de potencia ¿por qué? porque el flan ha de cuajar uniformemente y si lo pongo de principios ya a potencia máxima como que sale flan como cortado cuando lleva huevo batido la clara y la yema tienen distintos puntos de cocción y es mejor hacerlo despacito como cuando hacemos la en el tortilla maker tortillas ¿vale? que siempre hay que hacerlo a media potencia o más baja potencia pues aquí al 80% 10 minutos y luego lo pondré 8 minutos más 8 minutos más a máxima potencia en total van a ser 18-20 minutos os digo 18-20 porque sé que en este microondas que es como el mío de casa son 18 pero a lo mejor en el puesto son 20 y cuando lo acabéis luego ya veréis lo menearé un poquito parece que le falta por hacer dejarlo enfriar en el monte y se cuaja del todo porque esto mantiene mucho calor espera que te dejo dejo uno libre vale he dejado uno libre y ya vamos haciendo el poste espera se va a pensar cuál me deja el más lejos el más lejos el más lejos te dejo este te dejo vale pues al 80% lo pongo 10 minutos y luego 8 minutitos más y ya sabéis que como dice Raquel ella tiene aquí la chuleta y me la voy a ver porque por ejemplo ella os ha dicho dos ultra pro pero si por ejemplo queréis el ultra pro y los condenser que los ha retirado solo has dicho no no, no le he dicho te dejo para dejarte un poquito de sitio esos son los bonitos vale tenemos los que yo he utilizado que es el antiguo pero estos son más bonitos y para sacarlos a la mesa pues además ya sabéis que tiene que caiga más o que caiga menos pues imaginaros en un tablo con los dos condenser es que he cogido dos condenser pero a mí me encantan entonces es todo si lo compráis a cualquier consultora o a cualquier presentadora o a cualquier persona que pertenece a la compañía vosotros vais a pagar 73 euros pero si os registráis en un tablo con los condenser con el tortillameque eso es que es en el que vais a hacer esas tortillitas sin aceite vais a pagar 65 con 75 vais a pagar menos registraros tenéis vuestro regalo de navidad y vuestros caprichos vamos caprichos no utensilios recipientes para cocinar tanto como veis como en el horno como en el microondas varias recetitas y esta es una opción que no queréis los condenser pues puede ser por ejemplo la mandolina que ha estado utilizando Raquel vale la mandolina junior para hacer esa receta que está haciendo de la tortilla de patata ha utilizado la mandolina tenéis el ultra pro este se ha parado si ahora voy que son mis patatas de la tortilla ahora voy pero te estaba dejando terminar pues tenéis el ultra pro que voy a sacar porque además es el bonito claro es el bonito vale tenéis el ultra pro con la mandolina y el tortilla maker si se lo encargáis si se lo encargáis a alguien tendréis el ultra pro y la mandolina y pagaríais 84,90 pero si queréis tener el tortilla maker de regalo entonces pagaréis 74,70 más de 10 euros menos y el tortilla maker gratis o sea en el lote os voy a el tortilla maker y vais a pagar 10 euros menos que si compraseis esto es una oportunidad única entonces yo no lo dejaría escapar la aprovecharía la aprovecharía más opciones pues hay más pensar que os gusta de catálogo aparte del ultra pro que es que sale cuenta por eso hablamos tanto de él eso y vosotras habláis con vuestra consultora para que os ayude ella a registraros y y podéis tener todos los productos pues mucho más baratos vale bueno la patata ya la tenemos veis y ahora lo que voy a hacer es batir los huevos que los voy a batir aquí mientras os enseña como va la patata verdad que si Carmen y Isaac que muy rico todo si es que alguna vez hemos hecho alguna receta que nos guste bueno si hemos hecho alguna que nos guste decirnoslo que no la repetimos y ya está también si hay que os guste mucho a vosotras podéis compartirla con nosotras y la hacemos aquí vosotros nos decís esta queda muy rica Amparo cariño la oferta del ultra pro hasta este domingo no te lo pienses mucho que seguro que la vas a sacar mucho partido y la oferta del ultra pro y la oferta del ultra pro está hasta este domingo no no hasta el domingo que viene perdona todo el mes todo el mes deja ver la luz del sol y nos nubla un poco la entonces una vez que tenemos la patata que además fijaros si es que tan apenas hay que utilizar aceite hoy gracias por el piropo Carmen que somos espectaculares además hoy habéis visto que todo se pega nos ha vendido hoy Susana super guapa pues ahora ya simplemente las patatas al huevo y que voy a hacer en el ultra pro donde he hecho las patatas pues como los hemos visto hoy estamos haciendo honor al bacon y igual que ha forrado Susana para el pastel de carne yo voy a forrar para la tortilla de patata que voy a necesitar que me abras el otro paquetito de bacon que estáis preparados si no tenéis bacon otra opción que podemos hacer es poner unas tiras de calabacín vale las las cortáis un poquito antes que suelte la guilla que pueda soltar el calabacín vale y así ya tendríamos nuestra gracias nuestra receta vegetariana vale muchas gracias a Amparo claro que sí somos un equipo somos buenas todas entonces pues eso cambiáis el bacon por unas tiras unas tiras de calabacín vale esta tortilla perfectamente si queréis tampoco haría falta ponerle nada la podríais cojar así quedaría un poquito más blanca pero otra opción que normalmente casi nunca hacemos es cuajarla en el horno vale como este producto es de horno podríamos perfectamente freír las patatas en el microondas y luego añadirle el huevo y cuajarnos nuestra tortilla en el horno vale si lo hacéis en este luego tenéis pues lo mismo que el pastel de carne lonchitas para poner en la mesa eso es por uno vas a quedan dos por decir que por dos vas a quedar mal pues junta esto para acá y eso para allá que ha dejado hay dos filetes de bacon y para dejarlos me parecía ya mucho bacon pero bueno es igual luego va repartido luego ya iremos a correr para bajar tanta tanta energía pero estamos en navidad vamos a darle o le damos a a la bicicleta eso tú en la calle y yo en casa pues mira el otro día 40 kilómetros pensaba yo que no llegaba a casa vale y ahora llego aquí la patata que lo que vamos a hacer es ah que si la hacen en el microondas dice Pilar y no le quieren poner bacon que un té con aceite el recipiente para que nos para desmoldarlo eso es perfecto gracias Pilar vale Amparo cariño esto se quedará grabado luego nos sigas viendo a ver todo lo grande que queráis yo la voy a hacer esta va a quedar por la mitad pero si la queréis más gordita pues fijaros la altura que que podéis hacer de tortilla vale pregunto si cabe entre su tapón en el horno y no yo creo que no porque quedará demasiado pegado a las paredes y corremos el riesgo de de que se nos quemen las esquinas vale entonces no te lo aconsejo voy a acercarme un poco voy a acercarme un poco a ver que veáis como está en el horno vale ya que hay mirad como está en el horno los dos entonces tres depende de tu horno pero este es un horno normal de 60 no no cabrían tres vale ahí tenemos el pan y el pastel de carne bueno a lo mejor es un poco con el poquito pronto bueno que aún está haciéndose el flan y este vale tenemos aquí que te has olvidado de mi patata perdón perdón vale hombre si a quien no le guste el bacon la verdad es que las recetas de hoy no le van a gustar pero todo es versionarlo a vuestro gusto porque pues el pastel de carne lo podéis hacer sin cubrirlo de bacon untando como dice Pilar el molde con un poquito de grasa o aceite o la misma grasa de la carne también os valdría y quedaría un pastel de carne sin cubrir luego pues lo podéis adornar pues con lechuguita alrededor o con unas tiras de pimiento con lo que queráis lo del bacon es por vistosidad de de hacer el pastel como ha dicho el de patata que ha metido ahora pues lo podéis hacer con tiritas de calabacín finitas o tiritas de berenjena y ya le quitamos el bacon ¿qué más hemos hecho con bacon? el solomillo pues bueno es que el solomillo ese si no es con bacon quedamos eso las cosas como son ¿qué dice el solomillo? vamos a ver el solomillo espectacular fijaros la cantidad de jugo al cocinar en microondas como lo cocinamos todo tapado mirad la cantidad de jugo que suelta la carne y que aprovechamos ¿vale? para que no se nos quede ahora con ese juguito unos pimientos de piquillo en el turbo chef lo picáis en el turbo más ese juguillo con los pimientos de piquillo y tenéis ahí una salsita a ver ha acabado el chan pero nada que lo tengo que poner ahora ya si que lo pongo a 100% de potencia he puesto el flan que ha parado ya los 80% de potencia los 10 minutos pues ahora lo he puesto a potencia máxima 8 ahora como ya está prácticamente cuajado ahora ya no se va a cortar por eso es hacerlo en dos tiempos por subir la potencia a 100% y que se acabe de hacer y ahora ya no se corta el flan ¿vale? y se viene aquí el solomillo lo tenemos hechito yo le he puesto 7 minutos ¿vale? porque a mí me gusta la carne hecha ¿que os gusta menos hecha? pues ponerle 5 3 y 2 también va en función de aparte de de la potencia del micro y de lo gordo que sea el solomillo eso es correcto si el solomillo el juguito o sea hay que ponerlo bacon porque si no porque si no el solomillo es un poco jasco trucos de cortar el solomillo aquí os lo dice la mujer de un carnicero que no tiene ni idea pero se lo dice el carnicero muy bien si el solomillo lo cortáis como lo ha cortado Raquel redondito es más jugoso que si lo cortáis al 10 y queréis hacer el filete más grande dicho por el carnicero que lleva 40 años de carnicero yo como de carne no sé nada porque para eso está mi marido que sabe todo pues yo pregunto y eso es lo que me dijo vale que el solomillo que lo cortemos siempre en redondo como lo ha cortado Raquel para que quede más jugoso que me imagino que alguna ya lo sabríais pero yo estas cosas a mi a veces me vienen de nuevas entonces por ejemplo ideas que os damos con el ultra pro os he dicho que os gusta el ultra pro pues si por ejemplo para registraros en nuestra página y que tengáis los productos más económicos como os digo hablar con vuestra consultora vale que ella estará encantada de poderos explicar y de ayudaros a hacer el registro que no la perjudicáis para nada la veréis la beneficieis porque así también van haciendo ellas su equipo vale miro la chulita porque de memoria no me lo sé dos ultra pros como para mi otro para mi madre por ejemplo o quiero tener dos porque es una manera también de aprovechar el calor del horno vale porque puedo estar haciendo dos recetas a la vez de acuerdo con lo cual dos ultra pros como saben a 45 euros valdrían 90 vale en vez de pagar 30 euros pagaríais 78 con 50 y os llegaría en tortilla medio privilegios de estar registrados en la página web pues de cualquier producto de catálogo lo tenéis siempre pues con con un descuento adicional vale vale lo voy a poner ya le daré las gracias a carmíceros sí Ángela también en cudo también así y tiene razón perdona que te corte Chusa Mavi le voy a dar la razón Pilar han dicho que bajes a Zaragoza a cocinar con nosotras que haremos un trío perfecto así que apúntatelo que tenemos que hacer un curso las tres o vosotras dos o tú y yo pero y si no las tres que tú también cocinas mucho y muy bueno te tengo que pedir una receta que te vi el otro día y te tuve que dejar de ver pero la pedí mañana pues nada vete buscando día que lo hacemos como os decía vale entonces por ejemplo imaginaros que os ha gustado como ha dicho Susana los Condin Server vale que están de oferta a 28 euros con el Ultra Pro que lo tenemos a 45 pues en vez de pagar 73 euros pagaríais 65 con 75 y tendríais el Ultra Pro los Condin Server y el Tortilla Becker privilegio que están registradas en la página pues que como os he dicho luego cualquier producto de catálogo o de las ofertas las vais a tener con esos descuentos especiales vale luego además pues muchas veces hemos entrado en Taco Bell con nuestro consumo pero luego vemos la posibilidad o la oportunidad de crear nuestro propio negocio vale pues como es mi caso vale hace 13 años empecé porque era una forofaeta pero me pararon un dinerillo extra y hoy en día estoy aquí pues bueno ya hace muchos años que para mi Taco Bell ha sido mi trabajo fue un estrillo un par de años luego me di cuenta de la oportunidad de negocio que me estaba dando y decidí dejar mi otro trabajo y quedarme con Taco Bell con lo cual esos son otros de los privilegios vale que tenéis si os registráis en la página imaginaros que os ha gustado el el Ultra Pro y las tijeras las tijeras que tanto falta un poco hasta la fin ¿cuántas estáis esperando en las tijeras de oferta? que no salen nunca y es cierto es cierto que no salen casi nunca de oferta vale pues ahora si os registráis pues por ejemplo el Ultra Pro más las tijeras serían 80,90 pues en vez de pagar 80,90 pagaríais 71,70 que tenéis ahí un buen ahorro y el tortilla vale pues a lo mejor os ha gustado el Ease Spirit el que ha estado usando Susana para hacer la mezcla de su flan vale el Ease Spirit vale 64,90 solito ya llegáis al mínimo de 60 euros que es lo que marca la compañía vale para poderos registrar pues en vez de pagar 64,90 pagaríais 59,70 y os llega el tortilla y ya estáis registrados para cuando queráis vale o a lo mejor os ha gustado el Ease Spirit el Ultra Pro y la escátula por ejemplo yo os hago combinaciones que a mí que he utilizado hoy y que me gustan vale me gustan mucho pues por ejemplo en este caso todo sería 127,80 y de esta manera pagaríamos 105,85 os llegaría el tortilla mecker pero además os llegaría el batidor y el vaso mezclador vale porque habíamos llevado un pedido de 120 y con un pedido de 120 nos llegan todas estas cosas ¿de acuerdo? con lo cual darle una vuelta bueno iba a decir darle una vuelta no, no le deis una vuelta que os ha gustado que os queréis autorregalar algo y con los autorregalos como dice una comi que se lo oí el otro día y me encantó el autorregalo nunca fallo porque siempre me compro lo que me gusta ¿vale? entonces os lo podéis autorregalar o también estamos en fechas de hacer regalos y detalles podéis regalarlo pues a cualquier persona que tengáis cercana ¿vale? bueno vamos a ver cómo está mi tortilla de patata esta tortilla también yo hay veces que pongo la mitad de la tortilla entre media pongo lonchas de queso el queso que os guste y vuelvo a poner la tortilla ¿vale? con lo cual también la podéis hacer rellena de queso ¿vale? ¿me acerto ya? sí, sí fijaros si está tostadito el bacon para que lo... a mí me voy a acercarme antes parece que huele a churruscadito es que a mis hijos les gusta el churruscadito vale, perfecto ¿te parece bien? sí me va bien para cenar vale, está genial ya te he dicho que me tengo que llevar pan que no he comprado o sea que la parte menos churruscadita que es la de la derecha si te gusta menos churruscadita y yo me le hago más churruscadita como también es cierto pues que hay que dejarlo friar un poquito para desmontar ¿vale? os voy a enseñar vamos a hacer como en la tele ¿vale? como queda como queda un poco menos churruscadita ¿de acuerdo? a lo mejor porque este lo has hecho solo y ahora llevamos rato con el microondas y estaba más caliente y está un poquito más caliente ¿vale? eso también nos puede pasar si cocináis varias cosas yo creo que me voy a dejar un vistazo a mi cara a lo sao vale porque yo si te siento que pan los 5 o 10 últimos minutitos lo dejo de destapado ¿vale? entonces vamos a echar un ojillo y prometemos hacer foto antes de comérnoslo que fama de dragoncetas tenemos no es que ya después de acabar el curso ya te relajas entonces dices uy pues voy a probarlo después de estar todo el día corriendo yo quiero probar las recetas que hace Susana y Susana quiero probar la receta que he hecho yo bueno voy a dejar este detrás ahora si no me llevo me llevo este me llevo este que es el que no va acorde con lo que estábamos haciendo hoy y este es eso para trabajo con el caldillo que luego traemos amor para para calentarlo no sé cuál es el mío el de la izquierda uy qué buena pinta fijaros cómo está ahora lo voy a dejar 10-5 minutitos destapado ¿vale? mirad que ya se suelta y todo ¿vale? ¿veis? pero me gusta más tostadito entonces lo que hay sí, sí el pan tiene que estar tostadito ¿te sacó un día como va? vale mira que tiene algo sí, sí, sí sácalo cierro el horno para que no se escape mucho y cuida que sale mucho gallo ¿vale? lo vamos para afuera uy se está prácticamente hay varios que me mirad ¿vale? lo que sí que podemos hacer es hacer lo mismo quitarle el jugo le voy a quitarle le quitamos el jugo el jugo le quito un bol y esos 5 minutos o 10 que vas a poner el el este igual le necesitas más suelta ¿necesita más? yo creo que sí le pongo más a él y que es un poco más grande yo con el jugo que me salió ayer ¿vale? es que ese jugo luego al echar ya veis que no le hemos echado nada de grasa pero juguito que saca tanto el bacon como la carne como el pimiento saca mucho jugo pero es el que he utilizado hoy por ejemplo para calentarme lo he echado un poquito por encima y ahora nada pues lo dejamos eso los 4 minutos igual y ay el que ha acabado es el plan también acaba todo acaba todo lo hemos sincronizado bien ¿vale? ¿qué quieres? ah no tapadito tapadito porque ya veis que se tuesta igual el miedo que tiene la gente ay es que he tapado no se va a tostar pues tapado ya veis que se tuesta por ejemplo unos picantones dos picantones dos pollitos asados fantástico medio pollo asado genial medio conejo fantástico una trucha una alumina ¿vale? que podéis hacer con todo lo que hayáis en el horno lo podemos hacer lo podemos hacer aquí ¿vale? tapado pues tú ya voy a aprovechar voy a aprovechar que está con los guantes que saque el plan ventajas de hacer los asados tapados que se quedan siempre jugosos ¿vale? nunca se nos van a quedar no, si este ya no quema ¡uh! que rico por favor a ver pues es que estoy mirando a ver a que habían probado hacer panes y que les habían quedado duros como una piedra eso es un poquito mirad ahí veis que está el flan y este es el bizcochito ¿cómo queda desmoldado? pues ala enséñalo cuando está frío y lo desmoldáis y lo tenéis hundidita en la nevera que ha sido un suplicio esto para mí que lo sepáis tener eso en la nevera y no poder cortar un trozo por Dios ha sido para mí un suplicio que no le eché yo mucho caramelo líquido pero ahora se le podría echar ahora si queréis ¿quieres que le eche? no es igual porque luego me lo llevaré para acá bueno que lo cortemos y tal pero veis ahí al ¿queréis que lo corta? sí corta si quieres un poquito en un plato dos flanes sí dos flanes uno lo hice ayer porque es que desmoldarlo en caliente corremos el peligro de que se nos pueda caer o sea deshacer romper porque como lleva el bizcocho y lleva las frutas tiene que estar este sí que si no frío del todo bastante frío para para partir para desmoldarlo ¿vale? por eso digo que dejéis ahí porque con los 18 minutos y el calor ahí que tiene que veis que si lo veis aún sigue saliendo humito desde aquí se ve pues pues hay que estar eso lo voy a cortar así para que veáis como queda por dentro o si no con el cuchillo vale pero por no así no hay rayo vale es que no tengo aquí la pala de pero con esta pala que es como apaña veis ahí se ve el melocotón los bizcochitos vale ya va arriba la piña la piña melocotón que queréis más guindas más guindas que lo queréis con más colores pues ya digo la fruta es un poco opcional yo siempre lo he hecho piña melocotón y guindas pero como os decía pues si queréis por ejemplo para que veáis como queda más finito si se corta una rodajita más fina a lo que quieras te iba a decir que partís también el pastel de este por la mitad y que ya puestos a partir vamos a partir todo y que se vea todo ¿no? esta voy a cortar una rodajita así más fina para que veáis mirad mirad que pinta es que está buenísimo y en navidad pues con una bolita del lado al lado es un postre un trocito de lao y el caramelo y el flan con mes ya nos vamos a presentar a Masterchef cualquier día ya vamos aprendiendo no nos presentamos por no dejar a la gente mal que si no que si no bueno yo no me presento porque no pasaría de la nos presentamos en trío Pilar Pilar tú y yo ya está el trío si se pudiese así vale ahora le digo ya que se ha puesto a partir todo me imagino que queréis ver el resultado el que no vamos a partir es el flan de carne porque reconozco que lo hice ayer pero ya no queda lo siento tenía que probar porque pues a ver cómo quedaba postre potente y contundente pero y que postre en navidad no es potente y contundente es que ahí está vale mirad también lo mismo se me ha caído esperad un segundo veis tenemos nuestra tortillita de paza ¿así se ve bien? sí es que casi se me queda pequeño el plato lo veis perfecto vale lo mismo son cosas que podemos hacer pues el día de antes o dos días antes el flan este también se puede hacer el día de antes el bacon en el mismo día porque son 15 minutos escasos y el pastel de carne pues lo mismo entonces de estos platos que se montan un poquito con pues un ton una rodaja de pastel de carne una rodaja de pastel de de patata o sea de la tortilla de patata una rodajita de cualquier otra cosa y mi pan ya está y su pan ya está son recetas yo siempre busco en navidad recetas que pueda tener antes a mi el mismo día una hora antes de estar cocinando me sabe muy mal porque me me pierdo todos los cotilleos de de la gente hablando no 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 hay que estar en el ajo uy que buena pinta el pan y aunque esté caliente lo voy a intentar cortar vale para una rebanadita para que veáis como queda ya que nos hemos puesto a cortar todo si has apagado el horno si quieres apagar el horno porque lo otro estaba vale si el pudín de pescado es que lo hicimos el otro día o no el pudín de pescado si no lo hicimos hicimos un vídeo ah vale es que hicimos un vídeo y lo hemos subido a youtube es verdad me voy a ayudar a poner un albe porque si no me voy a quemar y el pudín de pescado lo que dice pilar también lo puedes preparar antes y fijaros lo tostadito es que hasta el pulito está es que hasta el pulito está tostadito vale las doradas en el microondas a la sala además salen bien buenas y jugosas y ahora vamos voy a limpiar el cuchillo de sierra voy a cortar la tortilla y ahora imaginaos una rebanadita de este pan con el solomillo encima o con la tortillita de patata vale no os lo imaginéis con el flan porque no pega más que nada bueno esto hay que esperar que se enfríe un poquito para que se enfríe a verte dejar el guante puesto para sujetarlo pero fijaros que aquí se nos está quemando las manos pero que esponjosito la miguita que blandita queda pero es que está vamos tiene una pinta ese pan crujientito y por dentro y ya sabéis que estos panes duran mucho más que lo que venden por ahí que a veces le llaman pan que digo yo no se quien ha dicho que se le había quedado duro vale si chusa chusa has probado hacerlo en el ultra pro o fuera del ultra pro porque yo os digo mi marido le dio una temporada por hacer pan hasta le regalamos un recetario del pan yo lo hacía en la bandeja encima del mantel de silicona hacía sus hogazas y le quedaban mazacotes vale y un día le dije por favor prueba hacerlo dentro del ultra pro a ver como queda y de verdad que quedó espectacular quedó genial por eso te pregunto si lo has intentado hacer fuera o lo has intentado hacer dentro intenta hacerlo aquí dentro no, no que yo no lo he no he hecho todavía vale vale porque de verdad que queda fijaros queda súper bueno que os gusta así pues a la consultora que le coge que os que estéis en contacto vale tenemos recetarios del pan para hacer este tipo de pan podéis hacer pan vienen recetas para hacer tipo pan de molde para hacer baguette para hacer pan suizo para hacer un montón de un montón de recetas que podéis hacer y por ejemplo pues yo que verano es un huevo muy pequeñito que no tenemos pan todos los días sino que viene dos o tres veces a la semana y es muy difícil calcular el pan pues porque un día les da a tus hijos todos los días por comer bocadillos y otros días no comen bocadillos y les da por comer sandwich con lo cual nunca acierta pues es una manera que fijaros harina podéis tener y en un momentito pues os hacéis un pan vale pues si es verdad Pilar es que me dice creo que ha sido Ángela es verdad Ángela es la que hizo un día y al día siguiente duró como una piedra y no hice más pero a ver si repito pues a lo mejor pues yo hice el pan hoy estamos a martes ya no saben en qué día lo hice el domingo me queda un trocito un culito así que creo que se lo llevaba mi madre porque me ha dicho ojo que rico que rico está este pan lo lleva que es que no sé qué hacer espera que me voy a ir no al estudiarlo porque si no me queme vale es que tienes que sacar el pastel de carne que ya por eso que ya quítalo de ahí vale porque me falta sacar el pastel de carne pues chusa hay que sacar las cosas y usarlas que se compró este con el recetario del pan super rico veis tostadito tostadito también y ahora ya menos jugo pero voy a hacer así eso así vale imaginarlo es que desmoldarlo va a ser un poco historiado bueno os ponemos luego una foto vale si lo dejamos lo vamos a dejar que se enfríe desmoldamos le hacemos foto y os la pongo os la pongo en el facebook vale las recetas subidas a youtube pues a lo mejor con el tiempo vamos haciendo sueltas lo que sí que se va a quedar es este vídeo en tupperware Zaragoza subido que luego sí que podéis compartir con quien queráis durante lo hayáis ido viendo lo podéis haber ido compartiendo y lo podéis seguir compartiendo vale bueno pues pues yo creo que tenemos aquí presentadas todas las recetas no uno dos tres cuatro por aquí tenemos el solomillo con bacon vale que ha sido quince minutos escasito por ahí tenemos no han sido han sido siete siete más la preparación bueno esto con el microondas incluido preparación todo pero microondas siete el flan que está ahí que no lo desmontamos porque es este que este ya está frío luego el pastel de tortilla de patata con bacon el pastel de carne y el pan vale yo no sé si el tienes una bandeja ovalada y si no sacamos así esta de que está es esta de de esto del solomillo vale y esto si no va a decir perdonad que me pongo por aquí por el medio tienes un plato perdonad que es de la espalda pero vamos a intentar que lo quieres sacar que lo que sí que soy cabez que soy aragón lo siento mucho perdonad que os estoy dando la espalda ala perfecto pero hemos desmoldado el pastel de carne y ahora estamos haciendo aquí con esto pero este yo lo limpio no si vale para que ya que hemos partido todo a ver que es que me quemo vamos a poner aquí el pan vamos a apartar esto aquí a ver si no nos quemamos ni tiramos nada ya veis que nuestros cursos de cocina a veces son un poco ortodoxos pero pinchalo si quieres con es ah vale con tenemos vale ya puestos a partir que os parece si partimos voy a cortar la loncha gordita porque como está muy caliente pues no chusa es que si la corto fina se me va a romper si no partelo por la mitad y ya está gracias ángela que las señoras no tenemos espalda vale gracias es que no podía yo quedarme sin verlo partido que puntería que me he cogido el huevo que me has cogido el huevo pero se ven ahí la hilerita de olivas veis espera que le doy la vuelta ahí se ve el huevito si queréis parte otra loncha porque sería el huevo parte a ver ahora ya ahí tendrás el huevo por ahí más o menos y bueno se esmorona que diría mi padre se esmorona un poquillo que mi padre era de mala no es que está tan caliente pero es que ya comprenderéis que está muy caliente pero bueno así así y ahí se ve los ojitos que dice Susana los ojitos que me ha hecho gracia está al revés pero bueno sí es que si lo toco se me rompe vale Susana vale lo dejamos así pero veis ahí como los ojitos es que además ahí no se ve mucho pero me ha coincidido más o menos como está ahí los dos ojitos y en medio estaba la oliva que parecía la nariz y me ha hecho una gracia al partirlo vale para que veáis y veis que la carne por dentro está completamente hecha aunque ha salido un plato muy contundente vale veis todo partidito veis todo ahora le haremos foto a todo las fotos serán subidas y bueno pues esperamos que os haya gustado compartirlo con vuestras amigas os animamos a que os registréis vale cada una con vuestra consultora la que no tenéis consultora por decirnos por aquí por el facebook y os podemos ayudar el registro se hace en 5 minutos no tenéis compromiso de nada es decir porque yo me registro en tupperware tengo que comprar tupperware todos los meses no cuando cada uno quiere y necesite vale pero es una oportunidad de tener los productos a un precio excepcional de tener más privilegios de tener productos gratis hay meses hay meses que por estar registradas tenéis un producto extra con un descuento súper súper especial tenéis la oportunidad de ganaros con un dinerito extra como hemos estado diciendo durante el directo o la oportunidad de crear vuestro propio negocio tan grande como queráis vale porque en Taperuermos no hay techo no hay barreras con lo cual podéis ir creciendo todo lo que cada uno quiera necesite va a depender de que de vuestra ilusión de vuestras ganas de lo que cada uno quiera ganar y de lo que cada uno quiera o le pueda dedicar al negocio vale pero lo bueno que tiene nuestro negocio es que no tiene unas horas establecidas vale yo puedo hacer Taperuermos por la mañana por la tarde mediodía entre semana fin de semana cuando yo quiera vale y eso es una gran ventaja yo siempre presumo de que he amoldado el trabajo a mi vida no al revés vale que es como hacemos habitualmente que amoldamos nuestra vida a nuestro trabajo nosotros en Taperuermos tenemos la gran suerte de que amoldamos el trabajo a nuestra vida lo podemos conciliar con nuestros hijos con nuestros padres con los abuelos si los tenemos que cuidar etcétera etcétera vale con lo cual ¿quieres ganarte un dinero extra? ¿quieres ganarte un sueldo? ¿quieres crear un negocio? habla con nosotras que estamos aquí para ayudaros y como dice Pilar esta semana igual los podéis ganar también las cajitas extras por eso llevo un rato buscando digo no las veo no las veo no las veo con lo bonitas que son gracias Pilar menos mal que estás en todo mirad estas dos cajitas si llegáis a un pedido de 120 ¿vale? podéis tener estas dos cajitas con el tortilla maker el batidor el batidor y el mezclador con este molde de silicona vale todo en un pedido de 120 pagáis 100 euros os llega el molde de silicona os llega el tortilla maker no tengo manos para todo tanto tanto regalo os llega el tortilla maker os llega el batidor lo voy a poner aquí os llega el vaso mezclador como os he dicho el mantel de silicona el molde de silicona princesa pequeño mini y estos dos cofrecitos cofres pues bueno con mucho amor ¿vale? porque tienen besitos y abrazos uno para mí y otro para ella uno para mí y otro para él pero solo esta semana Pilar solo esta semana tiene razón que no se descuide hasta el domingo ¿vale? los cofrecitos solo son esta semana y luego pues son exclusivos para las personas que esta semana pasen un pedido de 120 euros ¿vale? las consultoras lo tendrán pero vosotras que sois clientes os podéis registrar y tener los cofres ¿de acuerdo? con lo cual es una semana súper especial en navidad ¿estos días se puede reunir un pedido de 120? pues sí porque entre lo que quieras tú y a lo mejor lo que quieras tus amigos o tu familia lo reúnes y si no si echas a mirar el regalo de una otra 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 enseguida lo puedes reunir y este año pues bueno haces un regalo diferente útil práctico que la persona os garantizo que la persona que se lo vayas a regalar le va a gustar seguro ¿vale? y que sabéis que estáis regalando un gran producto y sobre todo pues bueno productos que que no duran un año ni dos ¿cuántos años hace que tenéis tarde? voy a ponerlo ponerlo ahí en el Facebook hace 10 20 30 cuando tenemos aquí gente levantada la mano 30 40 50 ¿vale? pues todo eso es lo que os pueden durar nuestros productos ¿vale? bueno pues yo creo que ya tenemos todo Susana vende para acá conmigo voy a despedirme porque luego tengo que cortarla con esto pues estará aquí allí muchas gracias por pasar este ratito con nosotras esperamos que os hayan gustado las recetas que las probéis y que nos contéis que tal el mes que viene haremos otro directo abierto pero todos los martes lo hacemos en un grupo privado si queréis lo decís en este grupo y Raquel no quiero olvidar cómo poder entrar porque todos los martes por la tarde hacemos no 5 ¿eh? un par de recetitas pero cuando hacemos para todo el mundo nos estrellamos nos emocionamos y empezamos a pensar recetas para vosotras ¿vale? un besito muchas gracias y que paséis para los que no os veáis felices fiestas y feliz todo venga chao